¡Ay, miren qué genial! Hoy estamos en Rovile y estoy muy muy entusiasmada porque ahora podemos adoptar un bebé NPC. Puedes crear tu propia familia, puedes cuidar a tu bebé. Vamos a ver en este video cómo adoptar un bebé. Aún no lo he hecho porque quería hacerlo en el video. Es una enorme actualización, tenemos muchos cambios en el juego hoy. Pero vamos a empezar por el bebé que es lo que más nos entusiasma a todos. Y para adoptar a un bebé lo que vamos a hacer es venir a este icono que está aquí abajo. Donde dice familia, hacemos clic ahí. Luego hacemos clic donde dice mi familia. Y aquí ya van a encontrar un botón para adoptar a un bebé. Vamos a hacer clic acá. ¡Wow, qué emoción! Tengo mi primer bebé en Rovile. Bueno, mi primer bebé en Club Roblox fue Sofi. Así que vamos a crear a Sofi. ¡Wow, se ve súper adorable! Me encanta. Si hacemos clic acá podemos ver que cambian. Podemos elegir una de estas tres opciones. Genial, porque aquí tenemos a alguien que se parece a Sofi. Esta podría ser Flor y este Alex. Bueno, me encanta. Primero vamos a adoptar a Sofi. Hacemos clic en adoptar. Y hemos adoptado un nuevo bebé, Sofi. Aquí está mi bebé Sofi. ¡Ay, es súper tierna! ¡Súper adorable! Pueden ver que Sofi camina sola. Bueno, en realidad viene gateando porque todavía es muy pequeñita. Miren cómo gatea a Sofi. Es muy tierna. Me sigue a todos lados. Me encanta. Está súper genial. ¡Oh no, Sofi! ¡Está lloviendo! Pueden levantar a su bebé y así lo llevan en brazos. Porque claro, son chiquitos y se cansan de caminar. Así que seguramente van a querer que los lleven en brazos. Nos ha aparecido una opción para alimentar al bebé. Vamos a probar cómo sería alimentarlo. Aquí tenemos una mamadera para darle de comer. Bueno, en mi país se dice mamadera. Siempre aclaro esto porque a algunas personas les causa gracia. En algunos países se dice biberón. La otra opción que nos aparece aquí es acunar al bebé. ¡Ay, miren qué adorable! Mi bebé se siente súper bien porque la estoy acunando. Seguro se va a quedar dormida. Si hacemos clic en el bebé también tenemos otras opciones. Vamos a probar Stay. Vamos a bajar a Sofi. Como siempre, Sofi subiéndose a la mesa. ¡Ay, qué terrible! Si hacemos clic en Stay. Disculpen si lo pronuncio mal. Lo que sucede es que me voy y la bebé queda quieta en su lugar. En este caso se ha quedado sobre la mesa. ¡Ay, Sofi, eres un peligro! Y aquí tenemos la opción seguir. Y entonces ahí Sofi nos va a seguir a todos lados. Luego tenemos la opción poner en cochecito. Vamos a hacer clic ahí. ¡Ay, miren qué genial! ¡Ay, miren qué genial! Sofi tiene un cochecito. Es muy adorable. Vamos a probar el nuevo cochecito. ¡Ay, le encanta pasear en cochecito a Sofi! Se la ve súper feliz. Me encanta. Creo que Rovile la va a romper con esta nueva actualización. Porque a la mayoría les gusta crear una familia. Vendrán muchos roleplays también aquí en Rovile con esta nueva actualización. Y esto no es todo. Mucho cuidado si vienen aquí y hacen clic en this down. Supongo que debe ser para eliminar el bebé, para quitarlo. No voy a probar ahora porque no quiero quitar a mi bebé Sofi. También podemos agregar nuevos miembros a la familia. Ya sea un papá, una hermana, bueno. Estoy en un server privado así que no puedo agregar a nadie en este momento. Se han agregado nuevas herramientas aquí en la mochila. Podemos ver que tenemos el cochecito. Y también un paraguas por si llueve. ¡Genial! Bueno, aquí en la mochila tienen muchas otras cosas. Y veo que acá tengo mi regalo del 2022. ¡Oh, guau! No sabía que tenía este regalito. No me acordaba. Bueno, tengo Platinum por un día. 10.000 de regalo. Una escultura. Y un trofeo de Navidad. Bueno, genial. Muchas gracias, Rovile. Siempre para Navidad ponen regalitos aquí. Así que cuando estén cerca de Navidad, recuerden entrar a Rovile para comprar sus regalitos. Miren qué genial. Ahora soy Platinum por un día. Debería aprovechar esto para publicar mi casa en el Market. Así pueden comprarla. Aunque el problema es que todavía no la tengo terminada. No sé si la voy a poder terminar hoy. Pero si la llego a terminar, les voy a dejar aquí en la descripción el código de la casa. Porque en Rovile pueden comprar una casa hecha. O la pueden hacer ustedes mismos. Y ahora vamos a ir a ver el nuevo parque. Porque parece que tenemos un área de picnic en el vecindario. ¡Vamos, Sofi! Hoy es tu primer día en Rovile. Y ya te voy a llevar a pasear al parque. Vamos a cerrar la puerta. Oh no, está lloviendo. Tendré que sacar mi paraguas. Bueno, justo que saco el paraguas deja de llover. Qué gracioso. Saquemos el paraguas entonces. Vamos a sacar nuestro auto para ir al parque. Y vamos a generar el coche. Miren qué genial. Antes solo podíamos generar nuestro auto en el lugar de nuestra casa. En el lugar que habíamos designado. Por ejemplo, yo tenía este lugar. ¡Ay, disculpen! Se me ensució el piso. ¡Qué vergüenza! No es fácil limpiar con un bebé en brazos. También tengo suciedad en el techo. ¡Qué vergüenza! Chicos, debería haber limpiado antes de grabar el video. Y volviendo al tema del auto. Podemos generar nuestro auto en cualquier parte de la carretera. Vamos a generarlo acá. Ya es hora de que me compre un auto mejor. Pueden ir al parque en auto. O también pueden ir al parque directamente teleportándose con el mapa que está aquí abajo a la derecha. Arrastramos el mapa. Y aquí podemos ver que tenemos la plaza. ¡Vamos para allá! Y luego de recorrer un rato el mapa, porque realmente el mapa de Rovile es muy grande. Aquí encontré un sector que es el nuevo sector de picnic. Está bonito, me gusta para venir aquí con Sofi, con los niños. Disculpen que ya estoy sucia y tengo sueño. Podemos venir aquí y comer un poco de pochoclo. También tenemos una cancha por aquí. Y por acá tenemos también otras mesitas. Más mesitas para picnic. Y he vuelto a mi casa porque ahora si ponemos en modo de construcción podemos cambiar entre el día y la noche. Y así podemos ver todo mucho mejor. Otro cambio que tenemos está en la interfaz de la selección de alimentos. Voy a bajar a Sofi. Así podemos ver esto. Vamos a hacer clic en la heladera. ¡Wow! ¡Miren qué bonito! Antes no teníamos imágenes, solo era el nombre. Aquí pueden ver la imagen y aquí cuántos ingredientes necesitamos para poder cocinar esto. Le voy a hacer un cupcake. ¡Oh no! Ya no tengo más ingredientes. Pueden comprar ingredientes en el supermercado, teleportándose con el mapa. O también pueden comprarlo desde una computadora o una notebook. Voy a tomar un poco de café porque tengo demasiado sueño. Y con esto me siento mucho mejor. Voy a poder seguir despierta. Sobre todo porque ahora tengo que cuidar a Sofi. ¡Sofi! ¿Dónde te fuiste? Sofi se había quedado encerrada en la ducha. ¡Ay Dios mío! ¡Qué peligro! Lo siento Sofi. No te volveré a descuidar ni un segundo. Debería haber puesto que se quede aquí para que no me siga en la ducha. Claro, no me di cuenta. Es que soy una nueva mamá en Rovile. Ya me voy a acostumbrar. Podemos editar ahora nuestro avatar también con ropa en capas. Y así pueden tener su avatar súper genial. Vamos a hacer clic aquí. Y en camisas van a encontrar algo de ropa en capas. También tienen pantalones. Los clásicos. Y pantalones en capas también. O faldas, polleras. Pueden dejar su avatar súper genial. Y también pueden importar algunos pantalones, camisas y accesorios directamente ingresando el código de Roblox. ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Miren qué bonito que me queda esto! ¿Les gusta? Está súper genial. Miren, con esa capucha. Muy moderna. Si se quieren quitar algo de lo que tienen puesto, vienen aquí a este ícono. Y simplemente le hacen clic a lo que quieren quitarse. ¡Me encanta! Me gustó mucho este outfit. Me gustaría que pronto agreguen también para cambiarle la ropa a nuestros bebés. Vamos a hacer clic en pinturas porque también se agregaron nuevas pinturas para la pared. Y esto le viene bien a mi garage porque está todavía sin terminar. Vamos a probar este floral. ¡Wow! ¡Miren qué bonito! Y vamos a probar el azul. Aquí pueden ver el azul también. Es muy muy bonito. ¡Me encantan! Están súper súper geniales. Bueno, creo que esto iría más para un living que para un garage. Pero me ha gustado mucho el de flores. Le pueden cambiar un poco el tono haciéndolo más oscuro, más claro. O quizás con un fondo de otro color. Lo voy a dejar lo más blanco posible para que quede la habitación muy iluminada. ¡Ay! ¡Ha quedado súper bonito! Ven, Sophie. Vamos a ver cómo quedó. ¡Wow! ¡Qué bonito ha quedado nuestro garage! ¡Me encanta! Y vamos a volver al modo construcción porque también tenemos nuevos muebles. En paredes y luego vallas podemos encontrar esta nueva valla de ladrillos. Vamos a probarla por acá. Este creo que también lo han agregado ahora. Aquí vemos otro que es nuevo. Y este tiene vidrio. ¡Wow! Este está súper genial. Miren qué moderno. Muy fuerte y bonito. Y este es el cuarto que han agregado también muy moderno y elegante. Otro de los cambios que tenemos en el modo construcción está en los techos. Vamos a probar de colocar un techo por acá. Como pueden ver tenemos esta opción nueva. La cual la podemos encender o apagar. Así estaría en modo off y así en modo on. Miren qué bonito que queda el techo. También tenemos nuevos muebles. Vamos a ir a donde están los asientos. Tenemos este nuevo sofá moderno. Un poco minimalista. También tenemos otro sofá muy elegante. Una silla para terapia. Un sofá vintage. Lo cierto es que se ve súper realista. También tenemos una silla plástica muy elegante. ¡Genial! Tenemos una sillita para nuestro bebé. Ahora vamos a poner a Sofía ahí. A estas cosas también le pueden cambiar el color. Incluso el material como a ustedes más les guste. Vamos a hacerle la sillita rosa a Sofía. Incluso pueden personalizar cada parte de la silla. ¡Ah! Y ha quedado súper genial. Le tendría que bajar un poco el brillo a estos colores. Me encanta que hayan agregado cosas para los bebés. Ahora vamos a ir a muebles y luego a electrónica. Aquí podemos encontrar una nueva caja registradora. ¡Wow! ¡Cuántas cosas que han agregado! Ahora vamos a ir a decoraciones. Y aquí podemos encontrar una maceta muy bonita para la pared. Con flores súper bonitas. ¡Ay! Me encanta. Creo que la voy a utilizar muchísimo. A ver si le podemos cambiar. ¡Sí! Genial. Le podemos cambiar los colores a las flores. Seguramente la voy a utilizar en todas mis casas. Y volvemos a las decoraciones donde vamos a encontrar un buzón de cartas. Y de estas flores veo que también tenemos una que es larga y una pequeña. Por aquí encontramos una pared de madera. Es una estructura que podemos utilizar para decorar paredes. Y ahora vamos a ir a mesas donde encontramos una mesita para maquillajes. ¡Wow! Súper bonita. Con un estilo un poco retro. Vamos a ver todo esto. ¡Oh no! Tengo que pagar los impuestos. Ven, Sofí. Vamos a probar tu nueva sillita. ¡Oh no! No te puedo sentar en la sillita. A ver si la suelto ahí arriba. Ojalá que luego agreguen de que se puedan sentar los bebés. Por el momento solo me puedo sentar yo. Bueno. No la puedo subir. Creo que sería más fácil subirla a una silla normal. A ver. Se complica un poco. Bueno, ahí la pude sentar pero es un poco peligrosa esa silla porque se puede caer Sofí de ahí. Espero que te haya gustado mucho este video. Si es así deja tu like. Puedes hacer clic aquí para suscribirte. O puedes hacer clic aquí para ver más videos del canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau chau!